Si lo que quieres es una casa nuevecita, ahora puedes alcanzar la tasa más baja, solo 9% de interés anual por pago puntual. Resolvemos tu crédito de inmediato y puedes amarrar tu tasa hoy para que encuentres casa en 9 meses. Crédito Hipotecario Banamex. Resolvemos tu crédito en tiempo récord con la tasa más baja del mercado para que tengas tu casa nuevecita. Gracias por ver el video.